...en nuestra ciudad y pues con mensajes en los medios de comunicación, de la prevención, de lo importante que es tener el cuidado suficiente con los calentones, con los anafres, el cuidado que se debe de tener con los aparatos, estos calefactores eléctricos para evitar cortocircuitos, etc. Y pues mucho cuidado, muchísimo cuidado, precaución que se debe de tener con los niños, con los menores, así como con los adultos mayores, que son la población más vulnerable a las temperaturas tan bajas que estamos sufriendo en estos momentos en la ciudad. Y ahorita me estoy sumando a este recorrido que hacen los bomberos de protección civil y las dependencias municipales para verificar que la población se encuentra en buenas condiciones, como vamos a hacerlo en este momento, entregar algunos apoyos, cobijas, despensas y pues solidarizarnos con la gente que más lo está necesitando en estos momentos. Gracias a Dios, la gran mayoría tenemos la posibilidad de estar en nuestra casa, de tener tal vez un calentón o de tener las condiciones para, pues ya llegando a la casa, tener menos frío. Pero hay gente que tiene casas con condiciones muy, muy precarias y con ellos nuestra solidaridad, con ellos nuestro apoyo como autoridades y como personas, que desde luego, sobre todo con sus niños, sus adultos mayores que son los que más difíciles la pasan en este tiempo. Señor, no se ha emitido una declaratoria de emergencia para los municipios.